Entonces, para nosotros es muy importante el hecho de que Gustavo Sánchez, candidato a la presidencia municipal y municipal, nos haya presentado su 3 de 3 porque eso viene a ratificar que en México, Gustavo Sánchez, pues que quiere ser presidente municipal, tiene el deseo de venir a ser BC y lo hace y constata de que viene a presentar sus 3 declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Y eso para nosotros es muy importante, porque lo importante es saber de los candidatos, pues en la cuestión de las tripas de la declaración fiscal, pues de qué vivió, ¿verdad? Bueno, todos o muchos de los mexicanistas saben de qué vivió Gustavo Sánchez, pero a lo mejor otros no, entonces con esto venimos a ratificar que el 3 de 3 del Observe C viene una vez más a decirle a Gustavo Sánchez, lo aceptamos, con mucho beneplácito el hecho de que nos haya presentado su 3 de 3 y le deseamos el mejor de los éxitos.